¡Hola! ¿Qué tal, bebés? Yo soy TurbulenceDragQueen y estoy súper contenta de que estén una vez más en un nuevo video. Si usted va a empezar aquí en los comentarios a poner, no estar aburrita, ya me voy. ¡Ay, qué aburrido! Desde una vez le digo que, pues, se vaya despidiendo el canal. No le digo que quite el suscribirse porque, pues, eso me da más dinero, ¿verdad? Entonces, no se agacho. Usted ahí déjelo. Pero también lo invito a que se quede porque hoy es un momento icónico. Hoy es un momento especial porque esta noche, música de tristeza. Esta noche hemos preparado, hemos preparado un video especial para que desde su casa, nuestra querida amiga Burrita Burrona pueda disfrutar y sepa que en realidad en esta empresa MR se le agradece. Se le agradece todo lo que dio y todas las risas, toda la alegría, todos los espectáculos de 30 segundos que nos regaló durante toda esta gran gira. Se te agradece. Te queremos mucho. Burrita Burrona. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. ¡No! ¡Eso no! ¡No se murió la burrita, puto! ¿Por qué ponen eso? No, vamos a poner un video bonito de la burrita burrona. Burrona. ¡No! Ya, la burrita está bien. Nada más sufrió una enfermedad y pues tuvo faltas en esta empresa y obviamente... No. Y obviamente se le... Y obviamente se le tiene que sancionar. Pero miren, no se preocupe. La verdad es que la burrita me envió una fotografía. Hace unos días me envió una fotografía y me dijo, quiero que compartas esta fotografía con todos mis seguidores. Así que vamos a ver este gran retrato de la burrita burrona. ¡Esa foto no! Es otra. Es la otra foto. Cámbiamele ahí, por favor. Vamos a ver la foto. Vemos a la burrita en un país. La gente decía que andaba en Colombia, pero eso no parece Colombia. Eso no parece Colombia. ¿Dónde es eso? Eso no parece Colombia. ¡Achinga! Están tocando la puerta. Están tocando la puerta. ¿Quién? ¡Konechi wa! ¡Achinga! ¡Te-ka-cha-ka! ¡Te-ka-ka! ¡Te-ka-ka! ¡Te-ka-ka-ka! ¡Te-ka-ka-ka-ka! ¡Buenas noches! ¡Qué onda, gacha! ¡De este lado, por favor! ¡Ay, ya me atravesé! ¡No es cierto! ¡Chingueta! Estaba enseñando la foto que me mandaste. ¿De qué? Estaba viendo la foto que me... ¡Bien hidratada! ¡No, eso no! ¡Ay, tienes que andar hidratada! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, maná! ¿Traes cubrebocas por dentro primero? ¡Traigo cubrebocas y traigo la vacuna! De hecho, traigo un problema con la nalga porque el doctor que me inyectó como que... ¡Oye, yo estoy vacunado, gacha! Como que no me puedes golpear. ¿Por qué? Porque estoy muy débil todavía. ¿Todavía? Todavía el doctor me dijo que no me puedes tocar, no me puedes hacer sentir mal. Tienes que también... Tengo que ya comprar agua de garrafón, Mayta, porque ahorita quería un traguito de agua y no había mucha tele, pero ni un bote de agua. ¿Qué pasó? Bueno, es que la burrita nada más hablábamos por... ¿Cuál burrita? Permíteme, de hecho ahorita voy a eso, no creas que me estoy haciendo pendeja, pero la sociedad mayoritaria es que te quiero dar la noticia. La sociedad mayoritaria me mandó los puntos de Infonavit. Fíjate. ¿Qué? Muy bien arregladito que te dejó todo. Sí, me mandó los puntos de Infonavit y decidí cambiarlos y ya. Saqué una casa de Infonavit. ¡Qué padre, turbulento! Compré la casa muestra. ¡Casa muestra! Compré la casa muestra. ¡Me encanta! Como nuestra señora productor también tiene depa muestra. ¡También! ¡Ay, todas están cambiando de... ¡Gacha! Fíjate nomás. ¡Ay, madre! Perdón si empiezo a toser. Pero si traes cubrebocas por... Pero ya estoy cubrada, te lo juro. ¿De verdad? Te lo juro por... Oye, Maita. Se murió Irma Serrano, puta. Se murió Irma Serrano. La tibereza se murió... Por eso hoy vienes como así, como china. Vengo a taigrada. Vengo a taigrada. ¿Cómo a taigrada? Vengo como con los ojos así. ¿Te fijas? Como filosos. Me hice los ojos diferente. ¿Y te hiciste...? Dime, vengo de puta. Puta, sí. Es un concepto del día de hoy, muy chinesco. ¿Chinesco? Traigo también a la venta la comida china por si te gusta. Dos guisos, un guiso con camarón, brochetas y rollos primavera. En veinticinco. ¿Qué? ¿Los rollitos? Pero es que no como comida china. Se murió linda. ¡Qué linda! ¡Ay, gracias! ¡Ay, ya! ¡Konichiwa! ¡Konichiwa lo de hoy! ¡Juégase! También aprendí chino. Fui a aprender chino. Oye, espera, espera, espera. Antes de entrada que nos platiques qué fue lo que pasó y toda la cosa. Se especuló muchas cosas. Se especuló, mira, que yo estaba en Colombia. Guarda de silencio. Espérate. Guárdame silencio porque primero lo primero. Música de suspenso. ¡Chau! Algo raro está pasando. Algo raro está viviendo. ¡Ay! ¡Bajen! ¡Ya! ¡Ey! Vengo recargada. Necesito por aquí recargada. Vengo como masa pausada. ¿Cómo? ¿Cómo que media lenta? Vengo lenta, pero vengo con muchas ganas. Pedí música de suspenso porque lo primero que quiero que me expliques si no creas que no he detectado y que no me he dado cuenta. Aparte de que vienes vestida de China. ¡Tengo con muchas ganas! Yo te dije que hoy teníamos que venir medias alternativas rockeras y no sé por qué vienes China. ¿Quién es esa niña? Ella es la burrita. Si usted pensaba que la burrita se iba a ir, no. Fui y me cloné. Lo de hoy es la clonación. Sí, 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 ya sé, sí. Lo de hoy es la clonación de tarjetas. ¡No! Eso no, niña, eso no. De chistes, de conceptos. De celulares. De realities. De todo. De todo, de todo. Lo de hoy es clonar. Lo de hoy es clonar. Lo de hoy es clonar. Y si cambiamos, ahora no robar. Ahora es clonar. Hay que evolucionar. Clona espejo. Clona espejo 2.0. O doble A. No, ya no sé eso, ya no sé. Tengo una amiga que compró unos... Yo tengo una amiga que debería de ir al doble A. ¡Ya! ¡Bajan! ¡Bajan! Bueno, esta niña es la oficial. A ver, ¿la puedo saludar? No, más que no se para solita. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué le metieron unos batazos? ¡Ya! ¡Qué tija! A ver. ¡Qué tiende! ¡Anda, pida! Mira. A ver, mira. Es más, que se llame Burry Glugle. Se llama Burry Glugle. Burry Glugle. De hecho, mira. El vestido. ¡Ay, la flema, mija! Que se vaya. El vestido es muy putesco. No tiene nalgas, P ça vira. No tiene nalgas. Oye, el pelo de estambre, ¿no? ¡Ya! ¿Cómo vas a hacerlo? ¡Qué bajo has caído! ¡Estás loca! Mira, ¿de dónde vas a sacar pelo de peluca chiquito? Yo nunca he traído estambre, gracias a Dios. No, nunca, reina. Oye, pero la cara la tiene, mira los ojos. Pero no me la estrujes, la voy a vender. Se parece a alguien, pero no le haya parecido. Ándale, cochina. Ella es la junior. La junior. La junior o le junior. No, la junior porque es como... Depende del género que usted quiera. No, le junior. Le junior. Le junior porque es como la niña chiquita. Y la calzón de dama. Y la calzón. Pero, ¿sabes qué? Es como los niños chiquitos que desde chiquitos son como tipo la veneno de Guanajuato o algo así. Que dijo la Wendy, según ella, muy empresaria y muy sabionda. Yo pienso que deberían de llamarle la venenito porque la veneno está registrada. Ya, ya, ya. Es que hay que hacer dinero con todo. Pero ya la van a chorear a esa niña. Y si le ponemos la venenito. La venenito. La venenito de San Juan. Ya, puta. No, no, no. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda, perrillo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, perrillo? ¿Cómo te llamas? Soy burrita TikTok. Burrita TikTok. Eh. Oye. Eh. Oye. Eh. Eh. ¿Qué pasó, perrillo? Estás sin chompona. Eh, perrillo, ¿qué hubo le son 10 pesos? ¿Por qué 10 pesos? Ella cobra igual que yo por todo. ¡Ah! Ella. Si yo soy interesada, esta burrita TikTok o burrita glu glu glu, como tú le quieras poner. Cada quien. Si tú la compras, tú le puedes poner como tú quieras. En la patita viene el nombre. En el pat. Aquí tú tienes un área. ¿Qué nombre te tocó? Aquí dice. ¡Ay! ¡Burrita! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, perrillo! ¡Ey, perrillo! ¡Ey, qué pasó! ¡Oye! Aquí dice 75 pesos. ¡Ay, Jota, te costaron 75! ¡No! ¡Estás loca! ¡Mira, mira! ¡Madre Inguadalupe! También caras. No, Madre Inguadalupe. ¡Madre Inguadalupe! ¡El look muy na! ¡Ay! ¡Ya se le subió! ¡Claro, claro! ¡Se le sube! ¡Se le sube! ¡Si tienes calor, se le sube! ¡Qué bonito! ¡Mira! Sí, las sombreras se las acomodan así todo. ¡Ay, qué padre! Esto no es un comercial, ¿eh? ¡No vaya a creerlo! ¡Qué padre! ¡Sí, burrita! ¡Sí, verdad! ¡Qué reto! Tú eres la única beneficiana aquí. Mira, espérate. ¿Cuántas tienes después? Tengo una noticia, tengo una noticia. A ver. ¿Qué crees? ¿Me acaban de...? ¿Me pasas esas pastillitas? ¿Están ahí, por favor? Esas pastillitas. ¿Me pasas dos, por favor? ¿Ya te medicas? Gracias, sí. Déjame dos. Mira, Emilio, buscándolos, de verdad. Mira, tómate una. Abre la boca. ¡Ah! ¡Burrita, ¿cómo están? ¡Ay! ¡Nos hicimos chiquitas! ¡Nos hicimos chiquitas, perra! ¿Qué onda? Pero, si nos quedamos así... ¡Ay, no, hermana! Te reto unos cinco minutos del video. Vamos a regresar a nuestro estado normal. ¡No! ¡Cinco minutos así! En lo que nos comemos la burguesadina. Bueno, vamos a dar la bienvenida al canal así. Hola, ¿qué tal? Yo soy la burrita burrona. Y yo soy Turbless Dragwin, así que sean bienvenidos. Y si quieren saber qué pasó con la burrita, pues no se pierdan el video. Así, comenzamos. Ya no puede estar otra muñeca. Oye, burrita. Pues ya comenzamos este gran video. Si la quieren, búsquenla a ella. Pero no. No. Si la quieren, compren sus boletos. ¡Ah! Solo se venden las presentaciones. Solo se venden las presentaciones. Aclarando, para que no empiecen a mamar con sus preguntas estúpidas. Sí, yo no vendo en línea porque luego ahí ando batallando con las líneas y luego lo entrego y se andan que... La única que vende soy yo. Pero, pues bueno, eh... Pues bueno, Martín. Está media chompona, vea. Está media chompona. Ya, deja la niña ahí. Está media chompona, Mocout. Deja la que se sienta. Oye, ¿por qué sacaste a Belvete? Ya no puede haber más merch que el... Si no es la de nosotras, hermana. Está este... No, es envidiosa. No, yo por mí a todas le doy turbulencia. Pero ya cuando firmas cosas, uno se puede meter en problemas. ¿Y qué firmaste? Yo fui y vine. A ver, bueno... Voy a terminar con las especulaciones. Sí, a ver. Vamos a empezar... Este video vamos a empezarlo con lo primero. Este video va a ser de todo. Y lo que yo quiero saber. ¿Por qué me mandaste una foto en ese país llamado China? ¿Y por qué vienes vestida ahorita de China? ¿China tú? Oye, mira, mira. ¿China tú? Ha sido una experiencia muy hermosa. ¿China con China? Fui a otro país que por lo contrario no puedo hablar de ese país ni de lo que vivía en ese país. Porque estoy silenciada. ¿Estás silenciada en ese país? Sí. Este... También estuve enferma. Estuve enferma. También estuve enferma. He bajado de peso. Me he puesto más guapa. Más buena onda. Más creativa. Más chistosa. Más famosa. Más cara. Más única. Eh... He tenido... ¿Y por qué no te pintaste los labios mínimos y venías cambiando? Porque no puedo usar mucho make-up. Yo solo ya me voy a maquillar para presentaciones en teatros. Ah, por eso es muy en tu nivel si sacas labio... Bailo con labio y bailo. Y cambio de vestuario. ¿Tú me has visto que yo en ese yo show... En ese yo show... En ese yo show... En ese... ¿Hasta cuándo mucho? En ese show yo doy mi vida. Y bailas mucho. Bailo casi tres minutos. Brincoteas. Esplir y todo. Esplir y todo, mamona. ¡Ya! Entonces, yo fui a China. Te voy a explicar por qué. Pero China es muy lejos y muy caro. No, lejísimos, turbulé. Lejísimos casi cuatro o seis horas en el carro. Cuatro o seis horas de atiro. Yo dije, no voy a llegar. Fui por unos quesos. Tú me enviaste una foto y se ven las murallas. Muy lindas. Y te ves tú con este outfit y todo. Muy caro, por cierto. Este... Pero estás diciendo que hiciste cuatro horas. Hecho por una china. Este lo hizo... Este lo hizo... Es de Madonna, puta. ¿Le andas robando el look a Madonna del Rebel Hair Tour? Según tú, esto es... ¿Según yo qué? ¿Según yo qué, perra? Es de Madonna. Sí, así lo saca. No, este me lo hizo una china poblana. Una china poblana. A ver, ¿tú estás mezclando todo? No. Ay, háble, ¿cómo le envidió? No, 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 turbulé. Tú te estás equivocando. No, yo fui a China, Nuevo León. ¿Y la foto que me enviaste? No, eso me lo de un sobrinito que tengo que está estudiando diseño gráfico. En el canal de Pepe y Teos. Ahí tomó el curso con este Pepe y Teos. Ellos no dan cursos. Él me dijo, túrbules. No, subieron videos de Photoshop. Pero porque les hackearon el canal. Ay, dijo, voy a estudiar en la universidad de Pepe y Teos. No, no. Me están cobrando. Le estaban pagando a los haters. Ay, no. No, turbuléns. Dile a tu sobrinito. ¿Y cómo se llama tu sobrinito? Mi sobrinito se llama Ateo. ¿Ateo? Ateo se llama mi sobrinito. ¿Por qué le pusieron así? Pues así hizo su mamá, turbuléns, no es mi problema. A mí no me hables así, yo te estoy preguntando chido, ¿eh? No, yo también. Aquí somos como Pixar. El que vio, vio. 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 Vamos a retar. Hubo un corte hace poquito y el que vio lo que cambió ahí. Vamos a retar a la gente de este video. A que, a ver, que encuentre el easter egg. Somos, mira, ya hemos sido como Marvel. Ya. Y ahora como Pixar. Y ahora, y ahora, ya fuimos teatro también. Se me hace que voy a empezar a sacarte de burris, diferentes princesas. Ándale, ya quiero irme al mundo infantil. Ay, hay mucho dinero para hacer eso. No, burrita, porque siempre estás pensando solo en eso. Quiero ser el nuevo ícono infantil. Venga, vísteme de lo que quieras. Te hago princesa. De payasa. ¿Qué princesa te gustaría ser? Jessy la vaquerita. Ah, yo cumplo tus deseos hechos realidad, burrita. ¿Cómo te sientes? Vino Jessy, burrita. ¡Hija! ¡Yeah! Hermana, qué fantasía, ¿verdad? Ser todo. Se antoja. Yo quisiera ser como tú, cambiar así rápido. Muy fácilmente de cara. Muy fácilmente de cara. A mí me encantaría ser Ariel, porque ya se viene la película. No, ahí te va. Una. Dos. Hijo, le canta bien gacha. ¡Ya, ya, niña! A ver, ¿y cuál fue el afán de ir a China y desaparecer de redes? A mí me dejaron en una carretera para empezar. A ver, todo pasó, regresamos. Todo pasó cuando yo, todo empezó. Regresamos como en una carreta de Zacatecas. Bien feo, lleno de pollos. Todo por tu culpa. Me enfermé. Todo por tu culpa. Me enfermé. Te enfermaste. Oye, se pudo haber sido allí, ¿eh? Y aparte, hacía mucho frío en el camión. No. No, sí hacía mucho frío. No, entonces yo creo que ya te venías enfermando. Y yo tenía mucho frío en el camión y temblaba yo de frío y yo decía, señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo les decía, ¿qué está pasando? Tengo mucho frío. ¡Bajen! Y yo muy molesta con el señor que traía el camión y el señor te conocía. ¿El señor? El señor te conocía. O sea, fue y te agarró. Venía. Fue y te agarró cuando venías dormida. Fue y te di unos yukis. Y a cada rato, ese señor que a cada rato decía, traen boleto. Sí, traen boleto porque el señor estaba vendiendo pasaje sin boleto. Oye, sí, sí detecté esto. Ojo aquí, futura. Hay un señor que te está robando el pasaje. Y luego aparte lo torcieron en una entrada. ¿A poco? Y el señor pidió su parte. Porque no le dieron boleto al que le cacharon. Fue ahí, fue como, ya te caché que te andas robando. Yo no detecté eso porque yo me dormí. Yo sí. Yo sí porque venía un poco harta. Porque venían unas niñas que no me dejaban de ver. Unas niñas que no me dejaban de ver. Tenía yo mucho frío. Te digo, yo a lo mejor ya venía mala. Mamá ya está mala. Mamá. Y de repente. Y sí, mamá ya anda media mala. Ya, ya. Hay que hablar con mamá. Ya hablé con mamá. Ya. Ya hablé con mamá. Saludo, mamá. Este, y así. Aguanta, aguanta. ¿Qué? Fui, fui a dejar unas cosas. Y de repente. Dije, ok. Va a estar como 30, 40 grados. Yo mandé a arreglar los climas. Porque en la casa. Como estamos en una parte donde pega mucho el sol. El calor es muy infernal. O sea, muy infernal. Y de repente dije, no, pues prende los climas. Fíjate que sí funcionaron. O sea, yo pensé que iban a helar más. Pero no helaron. O sea, a veces sí hace de que. A veces, naca. A veces, naca, sí hace. No, a veces. Porque dijiste en veces. Ay, perdón. A veces sí hace. A ver, espérame. Estás hablando del camión. ¿Qué tiene que ver los climas? Y que si te enfriaron o no. Y pues, también, gracias a Dios, fui con el señor Alton John. Que ya va a venir aquí Tesla. Este, hablé con el señor Alton John. Le dije, oiga, invertir en Nuevo León es una muy buena idea. Yo trabajé muchos días en pesquería, en la Kia. Yo fui de una... Por eso vienes, o sea, todo, todo conecta. Entonces, yo fui vestida de Kia. O sea, ya... Fui vestida de Kia. ¿Qué es vestirte de Kia? Como de China. Los chinos viven en Pescorea. Ya se llaman Pescorea. Ya no se llaman. Allá vive una amiga. Bueno. Mira. Ea, ea. Allá vive la Gretel también. También. Gretel vive allá. Y también allá vive la Pulgampona. Estamos hablando de pesquería. Pero no tienes por qué meterte más que nada que ver. Siempre hay comentarios estúpidos y baratos. Siempre la nada que ver con sus comentarios queriendo ser todo que ver. Pero nada que ver. Pues es que allá vive mi amigo. Estamos hablando de gente que vive en Pescorea. Oh, sí. Pero estamos hablando del señor Elton John. Que da a invertir millones de dólares gracias... Elton John, el cantante. ¿Qué, señor? Es que ahorita dijiste Milton John. No, 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 no. Elton John. Duérmase. En este momento usted será curada. De... ¡Ah! Nos acaban de asustar. Pero bueno. Entonces, burrita, dijiste que fuiste a Pescorea. Despierta, vi. Ah, es que la dormí. Despierte. ¡Ay! ¿Qué pasó? Fui a China con el señor... ¡Ay, ya sigue con el tema! Con el señor Milton John. Yo fui... ¡Mi soñillo! Él es tu cirujano. Él es tu cirujano. Fui con el señor Antoñón. Y le dije, invierte en Nuevo León. Tienen unos buenos vasos de pompo. ¿Qué es eso, burrita? Un negocio que en la pandemia... Levantó mucho. Levantó, pero... ¡Pompo vaso loco! ¡Se lo fregaron! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Que nos llame pompo! Porque de repente había muchas sucursales de vaso loco de pompo. La gente... ¡Era un boom! Parecía pollollón. Como el fallido pollollón. Como el fallido pollollón. Que lo anunciaban los chicharrines. ¡Pollollón! Oye, hablando de payasos, mucho payaso. Mucho payaso, nada que ver. ¡No! Las chicharrines sí, nada que... Oye, pero el pollollón... ¿Qué pasaría con el pollollón? No sé, gacha. Es el que es ahorita el... ¿Cómo se llama? El pollollón. El pollollón matón. ¿A poco? ¿Será? No sabía. Pero nosotros aquí no hablamos de ni un pollo. No, no hablamos de pollo. Más que de los que paguen facturas. Ínimo dérima. ¿Por qué? Las dragas ya no cobran. Las dragas... Ahora facturan. Facturan. Fíjate, porque si no... Turbulence y burrita burrona... Si no, nos cae la policía. Hay que agregarle ahí. M-R. M-R. M-R-S-A-D-C-V. Y la que soporte. Y la que soporte. Y la que facture, ¿verdad? Y lo que se viene la otra semana viene un gran... Un gran buqueo. Un gran buqueo. Un gran buqueo. ¿Un qué o qué? Ya los buqueos van a ir descendiendo, pero no es porque no hayamos pasado de moda, es que estamos un poco cansadas. No, no es por cansancio, es porque se viene la gira. Estamos un poco concentradas en nuestra gira por... ¡No! ¡Ay, currita! No, 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 estamos... ¡Por qué, bruta, póngale cero! Vamos a estar en Chimalhuacán, Estado de México. Vamos a estar con mi gente en mi plaza de Monterrey. Mi gente bonita. ¡Raza! Vamos a estar en China, Nuevo León. ¿Tú cómo te gusta eso? Un Estado que me ha abrazado y me ha arropado con mucho amor. Voy a ser la nueva reina de China. ¿A poco? China, la reina gay. ¡En China la reina gay! ¡Burrita para la reina gay! ¡Burrita para la reina gay! ¡Van a gritar todos los chinos! ¡No, son chinos ahí, burrita! ¡Son regiomontanos! ¡Es un Estado de aquí de Nuevo León! Van a poner una parte de la presa del cochillo. ¡Ah, ya está! La vamos a segmentar y me la van a dar. ¿Y cómo se va a llamar? La presa de la cochilla. ¿Por qué de la cochilla? Porque somos mujeres. ¡Rombos de amor! ¡Rombos de amor! Lo de hoy es el rombo de amor. Y el rombo de amor es agua. Yo la voy a vender. Vamos a darle la bienvenida a la burrita. Vayan a su última foto y pónganle rombos de amor. En su última foto. Pónganme lenguas también. ¿Cómo? Lenguas. ¿Por qué la lengua? Que me gusta que me chupen el burro. ¡El rombo, herida! ¡Por rombo, por rombo! ¡Más pelada y grosera! ¡Ay, ahora! ¡Más pelada y grosera! ¿Cuándo más pelada y grosera? Más pelada y grosera. Es que una cuando ya se le va la vida dice... Que supe que en las MX, las dos funciones, la gente va a decidir si las quiere pelada y grosera. Van a aplaudir si lo quieren rosa, palo. O van a aplaudir si lo quieren negro. ¿Quién dice eso? Los showsitos. Hay una compañera que yo vi que hace... Bueno, no es mi compañera. Es una persona que se dedica al arte del entretenimiento. Oye, ¿vienes desde que fuiste a China a Nuevo León? Oye, ¿y cambiaste tus datos de la credencial de lector? Ya, cambié mi teléfono. Mi teléfono. Voy a cambiar este... Me voy a ir a vivir a Iturbide. ¡Ay, Iturbide! Me voy a vivir... Pero pues no que China. No, lo que pasa que China... A mí se me antojó ir a Walauises. Fíjate que estuve pensando la vez pasada y luego dije, sí, 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 dependientemente. Dije, no, nada que ver. Estabas cerca y dije, no, nada que ver. Sí, 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 sí. Bájate, 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 bájate. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cayó. Fíjate. ¿Qué pasó? Y se cayó. ¿Quién? ¿La niña? ¿Cuál niña? La chimuela. ¿Dónde está la chimuela? La extraño. Se pintó el cabello. ¡Ay, no! El cabello. ¿Por qué? Es que la chimuela ha cambiado. Ya, 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 puta. Ya, puta que nos... Se pintó el pelo. Se pintó el pelo y se lo cortó. Se parece a Baby Paris de hombre. Un saludo a Baby Paris, el bailarín de todas las dragas. ¡Ay, la Baby Paris la más! Oye, ¿y qué madicum ha estado la chimuela? ¿Vino hoy? ¿A quién anda? ¿Dónde está? Anda comiendo hamburguesa de las mollas. Ah, no, así es cierto. Pidió, pidió. Pidió y todo. Porque ya le salió un diente, ya puede morder. ¿Le salió un diente? ¿Le salió un diente? ¿Cuál le salió? ¿Aquí en la frente? No, en la frente. ¿Cómo le va a salir un diente en la frente, burtita? Jota, es que como que su mamá... No me digas Jota. Como que su mamá tomaba agua turbia. Agua turbia. Como el close del camino hacia el terror. Hablando de agua turbia, vamos a ir a las aguas de la mazón. Ay, mi casa, Tamazón. Ahí te vas a alinear. Ahí voy a soltar todo el mar. Sí, ¿verdad? Si nos vamos un día antes. Verdad, vamos a ir dos días, como quiera, ¿no? ¿Eh? Vamos a estar dos días ahí. No. Uno nada más. No, pero uno, pero nos podemos ir un día antes. Pues lo checamos. Un saludo a toda la gente de Tamazón. Unos taquitos allá. El señor, el municipal, sigue siendo el mismo. El agüita bien rico de Tamazón. Sigue siendo el mismo, señor. El mismo, déjame decirte. A ver si ya nos dan algo más, ¿verdad? Muy guapo, ¿verdad? Muy atento la gente de Tamazón. Una cosa muy atenta. A ver si ahora nos dan una tele o algo, porque dieron buenos premios la vez pasada. Hubo buenos premios. Nada más los tacos estaban medio seos. No, ahí viene la señora de la esquina. Ni modo, señora. Póngale más a Sam, porque eran unos tacos bien secos. Oye, y hablando. Más que la tripa que trae Gorita. Y hablando de gente de Tamazopo y de todo el chisme que me estás contando, y de todos los chismes que se han hecho, y todos los chismes que dijimos antes de empezar ese video de todas nuestras hermanas. Drag Race México. Porque ya nos pusimos en contexto. La bonita y yo no habíamos platicado chisme, nada más le he mandado. Pero tenemos ahí un secreto que nadie sabe. La bonita y yo nos mandamos mensajes en los Instagram. Así que usted no diga nada. Yo siento que, imagínate si vieran nuestras conversaciones. No, puta, yo por eso borro todo. Yo ya quedé escamada. Y dije, a mí no, mami. Oye, hablando de chisme se me antoja algo. ¿Qué? Y si volvemos a sacar el chisme de chisme de vecindario. ¿Chisme de vecindario? Hoy, esta noche. Porque fue, yo no estuve, ¿verdad? No estuviste. Estaba allá. Estabas allá. Estaba allá. Estaba pegando piedra bien recio. Ay, ¿quién estuvo pegando la piedra? Estaba pegando. Como una amiga. Estaba pegando piedra allá en las colombias. ¿Te gusta mucho pegar piedra? Fui con una prima. ¿Fuiste con una prima? La verdad. Y conocí a Ana Paula. Oye, aquí va a ser cine mudo. Cine mudo. Y a los bailarines. Cine mudo. Oye, que no contestes. Neta, neta. No le contestas a nadie. A lo mejor y sí, porque sí estaba muy nervioso. Pues bueno, ya volvimos. Porque a mí no me dejó entrar a su cuarto. Pues bueno, ya volvimos. Bueno y nada. Oye, pues mucho chisme. Muchote. Así que, ¿qué te parece si hacemos chismes? Porque nos quedamos con muchos chismes. ¿Aquí ya ves por qué? Pues platiqué más con las niñas sobre la Masut. ¿Y esas qué? Pues vinieron. Fíjate, bien mal. Quedaron las audiciones. Fíjate. Y les van a pagar el vuelo. Y también invitamos a la Pechi y a la Kailis, pero no podían venir. ¡Ay, ni modo! Pues ya será próximamente. Me están diciendo que aquí que no las invitaste. No, las invité para... ¿Sí les escribieron o no? Sí, les escribí a las dos. Dice el productor que no les escribí. ¡Yo les escribí, Naka! ¿Y qué te dijeron? Pues que no, que andaban preparándose para irse. Y que luego lo pactábamos. Que luego lo pactábamos. Este, pero pues... Pues mira, que les vaya bien, ¿verdad? Todo el éxito del mundo. Este, Pechi que se dice que es la carnita del norte, ¿o cómo se dice? No sé. ¿Cómo esa? Tiene algo así, un... Un eslogan de la... Ya tiene marca y todo. Un eslogan de... Este. Este, y la Kailis, pues... Pero ella misma nos ha dicho que no le gusta hacer show, ¿verdad? Ahora traerá una propuesta nueva de entretenimiento. Pues vamos a ver qué nos va a proponer. ¿Verdad? ¿Nos vas a ver tú en las audiciones? Pues este video se está... ¿Qué te querían? Hasta la otra semana, ¿verdad? ¿Qué te querían? ¿Qué me querían? ¿Qué te querían, su pegacha? No, pero de verdad, no. Pero que sí, de verdad, sí te querían. Date una vez, alemón. Ay. Ay. Bueno. Oye, queremos decirte que... No, 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 ahorita no, gracias. No, ahorita no estamos trabajando. ¿Bajo quién era? Shh. Tuti. Mira. Shh. Era Tuti. Shh. Ese Tuti no quita el dedo del renglón, ¿verdad? Tuti. Ahora vamos a decirle Tuti. Vamos a decirle Tuti. No le voy a venir a poner... No, la Tuti. Mister Tuti, Mister Tuti. Usted sabe a quién le ponen. Usted vaya a empujar a quien quiera. Igual como... Así salimos en un capítulo apagado, ¿verdad? Claro. Espero participar ahorita, ¿no, joven? Ando bien cansada. Ando bien cansada. Tengo que planchar los vestuarios ya. Oye, pero... Ya el 24. ¿Cuándo es eso? El 24. ¿Te atrogarías? Guadalaut. Ya se acabaron los boletos VIP y ni sabías. Fíjate. ¿Y los otros cuántos? ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan. Tampoco soy boletia. Para que te vayas a venderlos. Tampoco soy boletia. Para que te vayas a venderlos. ¿Será? Sí, afuera del chico. ¿Será que ponemos...? ¿After Oficial? Vamos a vender los boletos personalmente. Y el CDMX también ya tenemos After Oficial. Sí, vi que lo anunció el Largo Tranque. Sí, fíjate. Tantas noticias. Pero bueno. Está morida. Por ti queda, la verdad. Ya los pusimos en contexto. Todos son chismes. No vamos a leer historias. Son chismes. Miren, aquí está. ¿Qué decía aquí? Ya estábamos separadas. Y que yo te había hecho la gatada. Sí, me lo hiciste. Este... ¿Cuál gatada? Traje... Cuando trajiste a la peque. Ay, pero... ¡Ay! Ya las monitas dieron la bienvenida, pero ahora les damos la bienvenida al gran... Porque las monitas nos dijeron el tema. ¿Cuál va a ser el tema de esta noche? Es... El tema... Hay que venir preparada para trabajar. Vamos volviendo. Los chismes de vecindad. Chismes de vecindad. O chisme de colonia. Chisme de colonia, chisme de vecindad. Sean bienvenidos. Yo soy Trubles Drag Queen. Y yo soy Burrita Onichiwa. Mira, primer video en el que tenemos segundo opening. Segundo opening, ¿verdad? ¿Sean ustedes? Bienvenidos. Arigato. A veces sí. A veces no. Hoy sí. Muy de lo último. Muy a mi nivel. Truena el abanico. Un, dos, tres. Muy de lo último. Muy a mi nivel. Pose, pelucas y brillos. Everywhere. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Muy de lo último. Muy a mi nivel. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Muy de lo último. Muy a mi nivel. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Muy de lo último. Muy a mi nivel. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Y pues comenzamos con los chismes de colonia, burrita ¿Cómo es? ¿Chisme de colonia? Chisme de colonia o chisme de vecindad Chisme viejo Chisme callejero Chisme de banqueta ¿Qué te dice a ti la palabra chisme de colonia? Chisme de colonia me dice dos señoras en la esquina de su casa recargadas en la escoba cómodamente Así platicándole sobre temas de la escuela de los niños o sobre algún problema que haya tenido con otra vecina Muy imaginativa Sí, claro Muy imaginativa Hoy vengo imaginativa A mí me dice conflicto Conflicto Cuando hay chisme detrás del chisme que hay Conflicto Conflicto Hay dolor No, pero atrás del chisme también puede haber amor Dolor Porque puede ser un chisme de amor ¿Cómo sería un chisme de amor? Ah, oye Es que te quiero venir Te quiero decir que A Leonel Le gusta la momo Ese es un chisme Pero sigue afectando Porque hay dolor Ah, yo pensé que sigue afectando a la persona No, no, no Sigue afectando Porque ya la otra persona tiene una relación Ya Ya tiene una relación ¿Y le afectó a la otra persona? ¿A quién? A la persona No, no le afecta ¿Y a la otra le afectó? ¿O lo extraña? Sí le afectó 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 mucho ¿Por qué? Porque si se estaba enamorando El dolor hizo partida Se estaba enamorando Porque había mucha química ¡Ah! ¡Qué seguridad! Él siempre lo dijo Él juraba que había Había mucha química Pero pues las cosas pasan Pero te fijas Ahí es un chisme de amor Porque ya estamos haciendo un chisme Pero aquí lo interesa Inventar cosas es un chisme Eso es el chisme Eso es lo que yo no quiero ¿Qué no quieres? Que la gente invente cosas de mí ¡Moco! Me haga chismes De mí Ahí andan diciendo Que me fui para no sé dónde Que allá La gente habla Pero es que tú sola Haces el chisme por chismo Digo por chismosa Por mentirosa Yo me quedé Eso es una mentira No tenía por qué venir vivía Yo no subí a historias Porque el teléfono Lo tenía en la plaza de la tecnología ¿Por qué? Porque me estaban arreglando Unas cosas Porque bajé unos programas Para descargar música Nadie se sana En mi celular Porque yo no quiero pagar Spotify Yo estoy en contra de pagar aplicaciones ¿Por qué? No pago Netflix No pago nada Música de suspenso Pero yo tengo la cuenta de tu esposo ¿Cómo? Estoy en la cuenta familiar de tu esposo ¿Cuál esposo? ¿Mi esposo de cabecera? ¿De cabecera? ¡No! ¿La que suene de cabecera? ¿Que suene luz? ¿Qué suene luz? Fallido Un fallido proyecto ¡No! ¡Ya! ¡Mi mamá! ¡Niña! Oye, ya íbamos a ir Esos son chismes ¿Qué por los derechos de Utsin? ¡Esos son chismes! ¡Qué feo, verdad! Esos son chismes ¡Este! Pero bueno, ya Yo te meto al plan familiar No, no Yo estoy en contra de ese sistema ¡Ah! De ese sistema solar Yo estoy en contra de ese sistema Y también estoy en contra de las amigas ¿Por qué? Oye, ¿qué traes aquí? Me mordí Te salió como un granito ¡Ah! Pues es que cuando te da temperatura Te salen fuegos en la boca Pero está muy negro Está muy... A lo mejor se te infectó ¡No! Y está como peludito ¡Será un lunar tú! ¡Es un lunar! ¡Puede que sea un lunar! ¡En la quicada! Es que compré en el Prichos Fui al Prichos ¿Ya entró a mi baño? ¡No! Hay tres macetitas Son del Prichos Fui a comprar una esponja mágica ¿Y esa qué hace? ¡Qué bien TikTok! ¿Y esa qué hace? Limpia lo blanco Como con magia Pero no jalo ¿Y qué limpiaste? No me digas que mi... No, ni te atrevas Y limpié la trompa ¡No! Pero pues nomás Se estaba embarrando más ¡No, mija! ¿Y cuál trompa limpiaste? Esta de aquí debajo ¡Ay! Yo pensé que la otra No, la nueva está tapada Y este Emilio... Oye, ¿qué peor a tú? ¿Cómo lees para tener trompas? Este Emilio limpió unos tenis ¿Quién es Emilio? Y a él sí le quedaron buenos ¿Quién es Emilio? Un compañerito Mi reentero Mi reentero Mi reentero Mi sugardín Él no es paracaidista Más bien A él sí le quedaron limpios ¿Qué? Los tenis ¡Oh! Y a ti no Y a mí y a ti Tú traías los tenis ¡Piensos! Y a ti no Y a ti no no quedaron limpios Oye, ya mucha plática Ya hay que leer los chismes Pero bueno, Martín ¡Lee los chismes! ¡Ay! Una aparición Y que Andréa Legarrito Se separó del hombre Del hombre Ese es otro chisme Del hombre Que le andaban haciendo chisme Que andaba con el apio Pero es show Pero es show Pero que ahora anda que con una influencer La gente no sabe diferenciar ¿Estás con eso? No, es que no quiero que se mueva la otra La gente no sabe diferenciar Lo que uno hace por show Ajá A lo que uno es en la vida real ¿Verdad? Por ejemplo, tú por show Tomas Tomas Te besas con todos Con hombres ¿Verdad? Porque es tu trabajo Y lo respetamos Es tu personaje Es la psicología Es la psicología Es la psicología De ser una mujer Como muy aventada Como muy ruda Como que le gusta Tomar La fiesta La acogedera Y por eso te entendemos ¿Verdad? Andas muy rupolera Como bebé diferente Bebé diferente Este ¿Qué más? Traigo la ceja delgadita ¡Hora! ¡Hinchada! Es que me gustó mucho Cómo te la hacías tú No, sí, pero Yo me la tatué ¿Qué técnica usas? Yo me la acabo de tatuar ¿Qué técnica usas? Yo me la tatué Bueno, y cuando te maquillaba la ceja ¿Cómo? A ver, ¿me puedes explicar el procedimiento? Cuento un pedazo de tijeras Cortes ¿Un pedazo de tijeras? Una tijera Agarras un pedazo de foamy Negro O vinil Ya si eres muy cara como yo Ah, foamy O vinil para tu ceja Aquí Y aquí Esto es de piel ¡Esa ya es cara! Piel vacuna Por eso dices que ya te la tatuaste Exacto Exacto Porque esa ya está pegada permanente Esta está con seis mil Esta ya no se quita Ya usa seis mil Ya Seis mil y piedra de la cara ¿Y tu pestaña de qué marca es? Esta me la hizo Me la hizo una señora que trabajaba antes en la casa Ok Que le hacía este A las piñones A la niña ¡No! Le hacía Le hacía a la niña Le hacía a la niña unos yogures ¡Ah! Y unos licuados A mi niño, la chiquita Ajá A Yareli A Careli A Careli Era la nana de Careli Y ella ¿Y tu Careli? Careli se acaba de ir con su papá Ah, ¿por qué? Porque ya salió John McClane Ya salió de vacaciones de Semana Santa ¿Y John McClane? No, ese es su papá Que ella cree que es su papá ¡Su verdadero papá! Aburrita No hagas eso Los niños hay que hablarles con la verdad Si tú en tu casa ¡Ay! ¡Ay, joder! La boca bien movida ¿Qué está pasando? Arreglame A ver Ay, hay una incaíble gra... No, ya sé qué voy a hacer Espérate Ay Se parece a la... La pulga de mucha lucha ¿Verdad, Natura? Pincha pendeja Mucha risa, Emilio ¡Yay! Va a ser muy incasible ¡No! A ver, si ella no se mueve Burrita, pero ¿y quién? Nunca has sabido quién es el papá Tienes cara de pulga A ver Mucha lucha Este... ¿El papá? No, no, no No lo vas a conocer Porque es una persona... ¿O es el que es romper? No No, él no robaba No robaba Tú, el papá y ella de mí robaba No robaba Es que el mat... ¡No! ¡No! No, él no robaba El que robaba era su tío Este... Pero... El hermano de tu esposo El hermano ¿De qué culo era? Lo metieron, lo metieron al bote ¿Y de qué culo era? Lo metieron al bote Y yo de repente fui Y luego dije ¿Cómo que los amenazaron? Si aquí hay autoridades Para que protegen a los niños Y si no los cuidan o algo Pues... Pues salgan corriendo o algo ¿Verdad? Y yo exijo a las autoridades Que vayan de casa por casa Y pregunten Si algo les ha pasado Y yo sé Que a todos Nos ha pasado algo A todos los niños Y ahí hay marihuanas Y chequé mi casa Y chequé mi cuarto Y no había nada ¡Túrbulence! ¿Qué? ¿Qué pasó? Andé un poco mormadito Túrbulence ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ay, no! Una vieja me infectó Me pegó la gripe Permíteme, don Dito No, muchachita ¿Qué? Don Chema Anda, malo ¿Qué le quedaron la gripe? Yo también traigo gripe Pero... Yo sí estuve enferma Porque fui... A ver, ¿y usted ¿De dónde viene? Yo vengo de trabajar ¡Túrbulence! Ya es muy tarde Estamos grabando muy noche No, sí, lo que pasa Que ando dejando Unas carreras De una muchachita Que está estudiando ¿A esta hora? ¿Qué? ¿A esta hora? ¿A esta hora? ¿A esta hora? Es muy turbio Eso es muy turbio Sí, lo que pasa Que ella trabaja Y estudia ¿En dónde trabaja? Está trabajando aquí En el Sorianita, ¿Túrbulence? ¿Sorianita qué? En el Sorianita De aquí, de las quintas Spoiler alert El de las quintas, ¿Túrbulence? Ay, oiga No tiene por qué decir esto Siempre hace lo mismo Trabaja en una isla Ah, no Que trabaja en el Soriana En una isla Ay, siempre las muchachas Trabaja en las islas ¿A poco en las islas? Dime un outfit de muchacha Que trabaja en una isla ¿A poco en las islas hay sorianas? No, burrita Se le llama así A los negocios chiquitos Que están dentro De los comerciales ¡Ándale! Dime un outfit de chica Que trabaja en una isla Así en una isla Chis, titi blue Zapato cómodo Porque estás parada Todo el día O comer choclo Comber choclo Este, blusa rosa Hasta aquí Oh, de tirantitos Y una guada Y este Y hay muchas de las que llevan A sus hijos Yo una vez en Ay, donde las islas Pero no se permite Yo, ojo aquí A la que tenga isla En Plaza Cumbres En Soriana Cumbres Ay, no No hagas eso ¡Burrita! A la que mete los inciendos Ella tenía Un hijo ahí Metido Ay, tú traes aquí A los que cuidan Si no te digo nada Sí, pero yo soy artista Turbulence Y ella también Es una artista De las ventas Y aparte su islita De uno por uno Y el chamaco ahí metido No la deja trabajar a gusto Pero ella tiene que hacer eso Porque tiene que sacar adelante A su hijo Sí, depende ¡Túrbulence! Ah, yo soy cierto Se me había olvidado Que estaba aquí ¡Qué bonita la remodelación De tu casa, hija! Muchas gracias ¿Es la tela que te regalé o qué? ¿Qué? Es que sí me dio la tele De la rica La vez pasada Sí, hija Híjate, la vine a oler ¿Qué? ¿A ti qué? No, hermana Qué padre ¿Qué más te regaló? ¿Me regaló la tele? No, pues le tapicé ahí Unas cositas Le pasé unos trucos Y me tapó las tapitas De los focos Sí, me las taponé bien ¡No! ¡No, no hice más! Pues a ver, si va a mi casa Oiga, mañana puede ver ¿Qué? A ver, si va a mi casa ¿A qué? A taponearme ¡No, niña! Don Chema, ¿qué? ¿Qué? ¿Pueda venir a ponerme el muro? ¡Ay, me está dando un dolor! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, me ambulaba! ¡Ay! ¡Ay, qué le doy la tele! ¡Ay! ¿Me puedo parar de la cara? ¡Ay, ya! Ya, ya ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Qué le doy la tele! ¡Ay, Jota se le torció bien feo los hijos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, a ti no pensé que se nos iba! ¡Y está muy feo! ¡Ya se siente mejor! ¡Ya se siente mejor! ¡Dale, Gatorade! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se fue muy feo! ¿Cómo que tiene frío? ¡Tá tembada! ¡Sí! ¡Oiga, traía el clima! ¡No! ¡Ya! ¡Ay, no, Torpulens! Es que Con estos cambios de clima Aquí en Monterrey está muy feo Que a veces hace frío A veces hace calor O baja y sube Con el Elton John, Tesla La tierra está cambiando ¿Pero a lo mejor no ponen Tesla? ¡No! Y la pedrera Las pedreras ¿Se la quieren llevar a Torreón? ¡No, no, no! Allá no hay nada ¡No! ¡Cállate! Allá no hay nada Un chingo de calor Y la gente es bien mocha La gente es bien mocha ¿Cómo sabe? Y la gente mete mano Mete mano ¡Guay, guay, guay! La gente ya no sabe tomar Aparte ¿Por qué? No sabe tomar, Torpulens Toman muy feo Y no dan propinas Aparte ¿No sabes? La chui flower de lo peor El viernes El viernes que nos cae en la boca La chui flower de lo peor ¿De lo peor por qué? Una travesti muy de antaño Muy de antaño Su drag muy olvidado Hoy vengo muy dura Hoy vengo muy dura Yo ya no voy a soportar drags viejos Drags de antaños Drags, este De mucha lucha No vamos a estar Pues yo he luchado mucho No, una caricatura ¿Qué es una caricatura? De a ti no te viste la No, ¿cómo se llamaba? La pulga, ¿verdad? Se llamaba la pulga Pues es la pulga la más Sin ofender a la otra UD Este Nosotros queremos cosas frescas ¿Verdad? El sexto sentido Que estamos buscando ¡No! ¡No, ya! Que estamos buscando Es frescura Pero es cachondeos 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 Este, gente que se deje manipular Y dragas que llenen teatras Gente que tenga mucha hambre Que esté dispuesta A vender su alma al diablo ¡No, ya cállate! Ya, chile Eso es hacer chismes Y que paguen sus huevos Y que tengan amigas Allá en Ciudad de México Para que se puedan hospedar Porque no incluye hospedales ¡Ya, burrita! Ni alimentos ¿Verdad? Le darán de comer, hija Pues no sé He perdido pizza Nos daban allá Pero No sé Es que a mí me da mucho coraje La verdad Va a servir toda mal comida Llévate unos sándwiches Unos taquitos de papa ¿A quién le estás diciendo eso? De papa con chorizo A la drag Este que está allá atrás de ti Bueno, ya A la drag Está atrás de ti Bueno, bueno ¿Sabías que aquí se parece una drag? ¿Por qué? Porque aquí antes Era un panteón No, era una casa más grande ¡Ah, ya! Se la hicieron de pantalita Vamos a leer las historias ¡Ay, ya se me bloqueó! Ya llevamos 50 minutos Ya, vamos a despedir el canal Y vamos a hacernos más pendejas Porque lo de hoy es ser digital Ya, vamos a leer ¿Qué te parece si leemos una historia? Dos audios y una historia Oye, burrita ¿Qué? Es que habla Doña Cande Vino a buscar a Don Chema Porque se sintió mal Don Chema ahorita ¿Y esa cómo habla? Esa no me la explicó la mamá ¿Cómo hacer? Doña Cande Es como una señora chismosa de colonia Como voz así Tú sabes que se me han olvidado cosas Desde que me golpeé la cabeza Eres tú, mamá Ven, regresa Detrás de esto hay alguien Que es la mamá Y se merece el aplauso Le van a aplausos ¡No! ¿Qué pasó, señora? Ya se me bloqueó Dios, ya Cande Porque se sintió mal Don Chema ¡Ay! ¡Ay! ¡No llores! ¡No llores! Nada más grito Nada más grito Don Chema ¿Qué tiene? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Se agarraba el pechito Viene llorando Está asustada Está blanca la señora Sí, oiga Nada más ¿Qué pasó? Oiga Ay, no Es que mi esposo Padece de la presión Sí, pero está bien Nada más se sintió mal Sí, oiga, ya Y fíjese yo Dándole coca Le dimos un vasito de coca Para que se acomodara Coca con un chingo de azúcar A lo mejor eso fue lo que lo mató No, no, no Para que se acomodara Ay, gracias, Turbulence Voy a estar vendiendo Voy a hacer bagonadas Para la recuperación Para el calor De mi marido Porque ahora no va a poder No me veas a mí Estoy viendo allá Estoy viendo allá Esta Enfrente a Doña Candy Don Cheva Ay, qué vergüenza Doña Candy Lleveselo a descansar Ay, sí Víjita, muchas gracias No llores Ay, señora Siempre está llorando Es inexagerada Cuidado a cruzar Porque está pasando Los 18 bien feo Me caí media húmeda Estaban pasando Pues es que Es media metiche Mocout Este Ya leí las historias Se me bloqueó A ver, dime Dime en el oído Dale Música de historia De chismes 11.50 Hola, Turbulencia y Burrita ¿Cómo les ve? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Anónimo, por favor Muy bien Así se pone Del inicio Eso Queremos fans Que evolucionen Que sepan Cómo mandar las historias Que no se queden El año pasado Queremos fans Nosotros estamos evolucionando Se acaban de pasar Meses del año pasado ¿Verdad? O sea Queremos fans antiguos De la vieja escuela Ay, Burrita Llevamos un año Llevamos un año Él tiene exagerada Estás de huesos colorados Estás como las dragas Se acaban de salir Y si las agarran para algo Ya son profesionales No, ya andan pidiendo dinero Déjame hablar muy bien No, ya, 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 ya Mucho o poco Ya No, oye Las historias Una rifita, guay Sí hicieron rifas Sí, compré Compré boletos a estas niñas Yo le compré cinco a Milán Y Chantel se atacó Porque no le compré nada No, yo sí le compré a Chantel Ay, está Chantel Estamos emparejadas Aquí somos un equipo La Pechi también No, la Pechi ya dijo Que va con todo Ella trae Ella trae Y la Kylie también ¿A qué se dedica a la Pechi? La Pechi no sé ¿Tendrá ganado o qué? A lo mejor Tendrá ahí algunos plantillos Ella trae mucho dinero Plantillos Ella es muy opulenta ¿Y la Kylie? La Kylie también es de dinero Es abogada De banquera Este, viene de una familia De alta alcurnia Ah Su mamá es guapísima Guapísima, se parece a ella Se parece a mí también Mi cuerpo y mi decisión Este ¿Mi cuerpo, mi instrumento? Mi cuerpo, mi trabajo Mi cuerpo Me invitaron a hoy Que se quería conducir Pero le dije Déjame hablar ¿A dónde? A hoy, estos días En México ¿A poco? Porque Galilea Iba a estar enferma Unos días Y André Alegarreta Como se está divorciando Está triste Estaba triste Y ya no conducía Igual le dije No, es que ya Sácalas Ya están muy vistas La historia Verdad Pero bueno Te me vas muy feo Burrita Quedé muy mal yo Yo quedé muy mal A ver, te quedaste en anónimo Por favor Yo quedé muy mal Túrbales por el medicamento Tan fuerte De repente Fí a dos consultorios Porque no había doctores Que llegaban a las dos Que llegaban a las tres Yo estoy tomando Un medicamento muy fuerte Que me apendeja Yo por eso A veces se me va en la onda ¿Verdad? La historia Estoy haciendo una cosa Estás haciendo otra Y de a tiro de repente La historia Este se lo pasó A mi mejor amigo Yo también tenía Un mejor amigo Túrbales Pero yo me Una vez Fíjate que yo Ahora que yo estuve enferma Yo supe que tenías Unos mejores amigos Pero se sacaron Me quitaron Me quitaron ¿Cómo se me viene El chavo del ocho? No Es el chavo ¿Cómo dicen que cuando se murió Chespirito? No ¿Cómo se murió Chespirito? ¿Cómo ya sabían que ya se había muerto Si al día siguiente Había un chingo de niños vestidos Del chapulín colorado ¿A qué hora hicieron los trajes Del chapulín colorado? Ya los niños los tenían ¿De dónde sacas? Es una teoría conspirativa O sea que la gente ya sabía Que se iba a morir Chespirito Porque el estadio este Que estaba lleno de chapulines colorados Sí burrita ¿Dónde los sacas? Pero la gente ¿Dónde los sacas tanto? La gente que se dedica Eso trabaja No es como tú de huevona Pero un día antes La gente se pone chida Un día antes Sí, posmadrugan Si a mí no me han hecho los bodys Desde hace mucho Y ellos hicieron un chingo De trajes de chapulines colorados Sí, pues se puede No, dicen que se murió Mira, mi Pedro me iba a entregar Ese traje desde el miércoles Y lo hizo en dos horas Muy peque valderas eso ¿Eh? Muy peque valderas Es como un peque Fíjate, dice La teoría conspirativa 2 Es que el señor ya estaba muerto Y lo guardaron cuatro días Hasta que terminaron los trajes De los chapulines No, mensala Mejor eso pudo haber sido Para Televisa Poder planear el especial No, para los trajes Ya vino apestoso el chavo ¿Tú crees que Televisa Le va a querer dar dinero A la gente? Pues, sabrá Sabrá Puede ser como él Bueno, ya puedes leer la historia Dice ¿Por qué salió el chavo del ocho? Ahí dice que un chavo ¿Por qué dice algo el chavo? Y luego vino un ñoño Y le dijo que si iban a la playa Y llegó el señor Barriga Eso es una mentira Lee la historia Ay, es que también a veces Ya veo letras ¡Ya! 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 El medicamento que tomo Está muy fuerte, túrbula Ya lo dijiste eso Sí, además Y luego Yo batallé mucho Para conseguir ese medicamento ¿Para conseguir qué? El medicamento Ah, batallás ¿Qué tamina? ¡No! ¿Qué tamina? ¿Qué tamina? Me mando unas ketas Lee la historia, por favor Te quedaste que iban a un mercadito Pues empieza plática Ah, pues un día Uriel recibe en Instagram Ay no, ya me fui bien feo Espérate, ahí está Y rebota Rebota, rebota ¿Cómo lo mueve esa muchacha? Esa es una canción Sí me acordé, me gustó mucho Bien vieja Está bien bueno ese pelotón El guayna El guayna El lutote que tiene Con la Lele Pons ¡Ay! Se antoja bien feo Lele Pons ¡Baja! Lele Pons No, el lut de la U Cuando le hizo así Vea Y le brincaba Sí En el escenario ¿Qué le brincaba? La cosa Le brincaba así Como un gusano bien feo ¡Ay no! Monco a U ¡No es cierto! Monco Como a ti en la foto del diálogo Como el editor Vea Me hizo la gata Un saludo a Luis Te hizo el paro en la cintura Mira Y si se me veía la U Bonita Cuando empecé la obra De Conejo Blanco Que esa obra trata Este No vayan a ir a ponerla En esa foto Se te ve la U Hoy voy a revelar De qué va la obra Conejo Blanco ¡No! No, 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 no No la vayan a ver No puedes hacer eso Con ningún actor Un saludo A la Fran Con todo respeto ¿La va a hacer? La Hans ¿Cuál Frank? Yo sabía que solo invitaban a gente famosa Él es famoso No Ahorita las cosas están bien feas Estamos platicando Ha habido muchos avistamientos de ovnis también Eso yo no quiero platicar No Cada quien Yo por eso La historia Mira, bueno No leas Mejor mira, te tengo una sorpresa Traje audios Voy a leerla La gente se merece un respeto Túrbo Pues debería de darles el respeto La verdad Vamos a leer Ya se los prometo Que a partir de hoy Voy a leer las historias Formales Sin errores Ortográficos Y con el respeto Que la gente Se merece ¿Verdad? Ok Ahí va Esto le pasó a mi mejor amigo ¿Por qué te sube? Se me mueve A ver, préstamelo Se me mueve No le mueve Dice que me inyecté esa madre Dice No viene así ¿Así por qué? No se viene así Por yo Así por yo De mujer Uy Baja Pichos huerquitos Pichos huerquitos moteros ¿Eh? Dice Esto le pasó Ay, el pelo Como moho Esto le pasó a mi mejor amigo ¿A tu mejor amigo? Digamos que se llama Uriel ¿Pero es tu mejor amigo? No ¿Tú conoces uno que se llama Uriel? Sí ¿Qué? ¿A quién le pones? Oiga, este video está siendo de chistes Pero porque no los habíamos visto Fíjate, va a decir la otra Que fue porque Ay, va Sí, y luego la buscó Y le dijo Pues vamos a Aguachisner Pero bueno, eso lo corta Gran mensaje dio No, no Ya no Todas son iguales ¿Y para qué le sigues moviendo? Que traigo los dedos bien babosos Ay, babosas Ay, babosas Ándale ya Que me duele la cabeza Dice ¿Qué pasó, perrillo? Esto le pasó a mi mejor amigo Digamos que se llama Uriel Ay Es que a veces se me meten Ay, ya Bajan Se me mete una viejita A veces Resulta, resalta y rebota Que yo y Uriel Trabajábamos en un mercado Se llama Uriel ¿Cómo quién? ¿Cómo Ud? Y Siempre viene el chavo Viene un chavo Ah, por eso sacamos el chavo De los chavos ahorita No Siempre viene un chavo El chavo sigue vigente A pesar de que está muerto Y tiene caricatura Y sigue ganando Ojalá yo de muerta Sigue ganando ¿Viste que hicieron el TikTok Del de Se murió linda en caricatura? Sí Bien bonito Gente que no tiene nada que hacer Dice Oye Siempre viene el chavo Se murió linda Ay, qué lástima Ni me ha sentido Pésame Échale ganas ¿Por qué? No estás sola ¿Por qué? Pues porque se murió linda Qué linda Ay, gracias ¡Ya! ¡Ya! Es un nuevo ya Es un nuevo ya Como más vivo Ya, Ramera ¡Ay, qué fea puta! Ey, no digas eso Bien, bien, bien bellacota Hay que ponernos velicas Andan bien bellacotas Bélicas ¿Qué te parecía ahora Somos las dragas bélicas? Bien bellibeto Bélicas Bien bélicas Ándale ¿Está bélica esa historia? Está bien bellicota A ver Léela bélica Pues un día Andaba bien bélico Ay, me da miedo el dedo Pues un día Uriel recibe un Instagram Un me... Un Instagram ¿Qué? Ay Y la que iba a leer con respeto Uriel trabajamos en un mercado Siempre viene un chavo que se llama Alexis Y su esposa con cara de mamona ¿Alexis? No seré yo Alexis y su esposa con cara de mamona ¿Qué? Aguas Aguas Pues un día Uriel recibe un Instagram ¿Cómo recibir un Instagram? Como que no lo supo escribir ¿Qué trató? O sea, recibió un inbox No Recibió un Instagram Un mensaje de un perfil Fíjate como bien Pendeja No Oye, no Uriel Escribir Estúpida Como un Instagram Parece que estás tonta O sea, se pudo haber ahorrado palabras Escribe bien, tarada Está como una amiga Viera, ¿verdad? ¿Viste? Uy, se me va Y la Isola se ríe Ay, me chocas Todo le escribe bien Y gacho Ahorita que le hiciste así ¿Qué? Se me figuró la voz A una amiga de la pulga No te enojes Pero la pulga empona Me dijo que le hablaba A una muchachita ¿A poco esa amiga Era Miguelona? No, hombre Tírate a León ¿Por qué? Perrillo Ay, cada vez que dice Una Miguelona Tírate a León Perrillo No, ¿se la conoce? Sí ¿Qué estudió? La seco 51 Una bien pesadota Bien bélica Es bien bélica Y bien problemática Pero que es bien bélica Pero ella pega bien recio Supe Y eso Que se acaba de hacer La mejor amiga A poco me conocí Y le dijo que yo Que yo le pegaba la pulga No, nada más La pulga me platicó ayer De hecho me dijo No le platiques a la burrita No sé por qué Ay, no Es No, hombre Pero sí me dijo La pulga que era bien bélica Sí, yo Una vez sí me quería pegar Es bien bélicota Pero una vez me quiso pegar Pero me salvó un primo ¿Y su primo es bélico? No, es bélica El pato gay El pato gay El pato putito ¿Qué? No bien mujer No bien mujer ¿Qué? ¿Qué es esa perna? Bien pierna O está rico ¿Verdad? Es bien afeminado Pero es bien linda persona El pato putito El pato putito El pato putito El pato putito Se la desgreño Qué rosita vea Muy mujer Pero yo por eso No quiero tener perna A ver si un día Lo invita a la Miguelona No, no, no A la Miguelona no Puta Digo Miguelona No, a la Miguelona no Es muy bélica No, ella sí me res... Esa bélica sí me da... Sí, mis respetos O sea, no le tengo miedo Pero sí le tuviera miedo ¿Cómo? Hasta la tos me dio O sea... O sea, y luego habla como muy así No, y dicen que sí patea Y dice pena Y que trae tenis de casquillo Y todo Ah, porque trabaja en una fábrica Que trae tenis de casquillo De hecho, que mandó solis Y que siempre trae fierro Y mandó solis Que siempre trae filero ¿Filer? Dice que cabría con un picayero Que siempre trae punta Que siempre trae punta Y que le hacen operación mochila Y le han sacado Altas armas blancas De alta gama La miguelota La miguelota Que una vez se peleó Con la calacaderona Que le dicen la vaca loca Y que le rasgó la cara Y le pegó Y le sacó sangre Es bien bélica Es bien bélica La desgraciada Ay, no, Miguelona No desgraciada O sea, sí desgraciada Pero por qué la verdad Se respetó No, oiga ¿Qué? Hasta tiemblo ¿Por qué? No, es que es bien bélica La verdad ¿Una la voy a invitar a comer? No Pues hay que hacerlos amigas No, sí Pero no me invites a mí de casualidad ¿Por qué? ¿Traes fallas con ella? No, la miguelona Ni sabe que existo Pero ya si le habla a la pulga Le puede decir Tú habla con la pulga Dile, oye Estamos ahorita en un proyecto muy grande La burrita no la pueden golpear Ni le pueden hacer nada ¿Pero por qué? Yo no estoy diciendo que te vayan a golpear No le vas a decir pulga a la belicona Que pulga belicona Ya me está revolviendo ¿Estás nerviosa o qué? No, tú no me vas a decir Tú nomás dile a la pulga Que no le diga que me pegue ¿Pero por qué te va a pegar? Yo no me estoy platicando Que sea una amiga No, bien pánica Por el de este Pero ya Bien bélica Un saludo a todos los bélicos Ay, no, bien bien Lo de hoy es ser bélica, ¿verdad? Ay, no, no Esa miguelona tiene un pasado ¿Y sabes qué? Ya ni leímos historias No, déjame a cabo de esta Pero pues hacemos parte 2 de este video Déjame a cabo de esta No seas mala Yo también estoy intrigada A ver, ándale ¿Pero por la miguelona? Por el Alexis Ok Pues un día viene Alexis Kabuki La Kabuki Que se cruza con esas cosas Que corre la Kabuki Lee la historia del bélico Mira, cada vez se hace más chiquito esto 40 años ¿Por qué no te hace? No sé No sé Está visto muy zoom Es bélico Es muy bélico Es clon 12.5 Acuérdate que lo de hoy es clonar Sí, claro Hay que clonar Ahí vienen los aliens Como que Heidi no tiene dedo Ahí vienen los aliens Ay, se cayó Ay, se cayó una bélica Bélicota Esta recuerda que solo Ya se parará A ver Tiene miedo Tiene miedo Tranquila, tranquila Ya, mi amor Ya Ya, mami Ya 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 Le estás fracturando Ya Ándale cochina Hay que sacarle canción Ándale cochina Ándale cochina Ándale cochina Ándale cochina Ándale cochina Pero que se la ve como burro Ándale cochina ¿Qué, qué? ¿Eh? ¿Verdad? Ándale cochino ¿Qué, qué? Ándale cochino Mami Ahora en cumbia Ándale cochina Dice que quiere hacer popó Y que quiere cantar una canción ¿Quién? ¿La chumbuela? Mami Quiero hacer popó Mami Quiero hacer popó Mami Quiero hacer popó Ay, no Lo de hoy es clonar Y soporta Andas muy hiperactiva la historia Dice Ay, quítate No Mira Tú me quieres truncar una venta Dice Esa ya la chupó el loot El que quiera la burrita que salió aquí en el canal Mándeme Muy cara porque la toqué yo Esta ya es cara Lleva el virus Pues Pues empieza a platicar Ah Pues un día Uriel recibe un mensaje en Instagram Que es lo que quiso decir Por ese error no leímos la historia ¿Cómo se le llama un mensaje en Instagram? Un MD MD Exacto Tomó LSD Ah, no No Tendieron un MD de un perfil Y resulta que es Alexis Pues empieza platicando normal y todo Y pues mi hermana Uriel no desperdició tiempo Y empezó a insinuarle De hacer algún tipo de show Pues pareció que sí le interesó a Alexis Ya que le llegó a mandar una foto de su UD Al día siguiente Alexis le propone a mi amigo Uriel Hacer el show en forma de trío Pero con otra trabajadora del mercado El mercado en el que trabajábamos Llamada Ana Fíjate Pues mi amigo Uriel ya todo ilusionado por este herero ¿Herero? A lo mejor pelado, ¿no? Ajá Accedió a la propuesta Y le mandó el Instagram de Ana a Alexis Oye ¿Te injertaste un reloj o qué? Ay Es que voy a ser la nueva Power Rangers Pero ¿Cómo le haces para traer el reloj debajo de la piel? Injerté como las perlas del barro Pero yo me toco O sea, tú me despullo Y tiene luz Cacu Ni se ve la luz Va a decir un Casio bien pirata No, es original ¿Verdad que sí, mi amor? Me lo regaló mi amor En Liverpool Me lo compro ¿Verdad que sí, mi amor? Es original Esa risa me sonó a que te lo sacó con su crédito No, amor Fue el contado Naca asquerosa Y traigo un Casio de verdad No porque yo sea el Casio, Nacas Yo soy un Rolex Pero como yo soy un poco más Pero es que nadie te está diciendo nada Más vintage Porque tienes que Tú siempre estará en la defensiva Porque ya veo a las Jotas Haciendo lío Y te digo algo La verdad es que ya me harte Haciendo canciones de Shakira Ya las hicieron Y tú la hiciste también Yo no Yo sí soy Hija de Ro ¡Ya! Ya, lee el final Dice Pues mi amigo Uriel Ya, léela rápido Ya todo ilusionado Por este Accedió a la propuesta Y le mandó el Instagram de Ana a Alexis Desde ese día en adelante Uriel ya no recibió mensajes O contestaciones Para nada de Alexis Pasaron los días Y Uriel nunca le quiso contar nada a Ana Música Música de Uy, ¿quién se está riendo? Pues un día ¿Tú acá? Pues un día Ana y Uriel Trabajaban juntos Y Ana se fue al baño Y dejó de su celular abierto Esa historia ya la habíamos leído No me acuerdo Sí, la leímos en el Y luego, fíjate Y luego leíó la historia Y ahí se dio cuenta Que Ana Y el otro muchacho Con el que Uriel Había accedido a hacer el trío Hablaban ellos Sordeados Y ya estaban Sordeando a Uriel Y lo que pasa aquí Es que la Uriel Se enamoró del Mayate E hizo este trío Esa es la historia Que leímos la semana pasada O sea, no hace bien su trabajo Tanto tiempo Que estuvimos aquí Esperando la historia ¿Y qué crees? Desgraciadamente Por este error Ya no va a haber historias Porque ya se acabó el programa O sea, esto no sucedió Sí Pero ya la leímos En el video pasado ¿En cuál? Donde estuvo Chantel y Milán Ah, el que nadie vio Sí, sí lo vieron 60 mil personas ¿Quiénes son esas niñas? Son las que quedaron en la UD Ah, las que pusieron en Instagram Audición rumbo a la más, ¿verdad? Sí Cambiaron su perfil, ¿verdad? Ya ¿Cómo que se los exigen? Semifeminosas 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 Semifinosos de las seis Semifeminosas de las seis A ver si queda De la clínica seis ¿Ahí es donde estás yendo? No, ahí es donde yo estaba trabajando La vez pasada En la campaña del dengue Ahí estuvimos trabajando ¿Cuándo trabajamos? Porque yo tengo seis meses de enfermería Ahora eres enfermera No te había querido contar Porque yo quiero que me vayan conociendo más En este nuevo año En esta nueva época Ahora ya está listo que eres china 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 tú China está muy bonito Pero sí fui enfermera Seis años Seis años Seis años Estudié seis meses ¿En la San Marino? En la San Marino nada más que Tuve unos pedillos ahí Ok Unos pedillos y ya, ¿verdad? No, aquí está que andamos ¿Qué pasó? ¿Quién es? Que acaba de ver el video La Miguelona ya está afuera ¡Ay, no! Ya nos tenemos que ir ¡Me chocas, burrita! ¡Ay! ¿Por qué? Jota Córtale ¿Me puedo salir por atrás? Sí, yo te saco Muchísimas gracias Yo soy Turbulence Jota, no La Miguelona me da mal ¡Despídete! No, Turbulence ¡Despídete del video! ¡Ay, ya está! Me está dando mucho ¡Ay, ya nos tenemos que ir! ¡Me estoy sintiendo mal! 24 de marzo 24 de marzo Me estoy sintiendo mal A ver si llego 24 de marzo ¡Ay, no! ¡No! Me da mucho miedo Me da mal en el estómago ¡Ay, no es cierto! Bueno, muchísimas gracias 24 de marzo Boletos en boletia Boletos en boletia Ahí está la Miguelona Pero, mira Que si traigo 10 pesos Sí, ahorita te los presto Ya, no le hagas caso Ahorita te los presto, Miguelona Y me pone muy nerviosa ¡Hermana! ¡Hermana! Ya viste que trae un tiqui Trae unos tostitos también ¡Ay, no! Sí, Miguelona Ahorita te los presto, hermana Mira, ya para relajarnos Te tengo una sorpresa Sí, también te hice Ya nos vamos También te hice la tarea No hagas eso Es mi amiga Ella no sabe No le sabe mucho Tú eres así Tú eres perra No Tú eres perra No, soy loda Dice que se la pelas ¡No, Miguelona! Jota, tú no te metas Es que, pues, no te dejes Yo te hago un paro Y yo soy un pelionera No, 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 no Y yo soy un pelionera A mí me la pelas toda, ¿eh? ¡No, a mí no, Miguelona! Que en Ciudad Juárez Andaba sacando clientes Me da de verga Miguelona, a mí no A mí no ¿Eh? No sabes Ya no te sientas rara Te tengo una sorpresa ¿Qué? Vayan a Spotify Porque acaba de salir Nuestro primer sencillo Muy de lo último Muy a mi nivel Yo soy Turbola y Traqui Y yo soy la nueva cantante de moda La bonita En este momento Nos convertimos En las cantantes Del momento Y las chicas de Spotify Sí Y pónganla todo el día Por favor Todo el día Reprodúzcala ¿Será que logremos estar En el número uno En Spotify en México? Sí Se va a lograr Muchísimas gracias Somos las tragas del momento 24 de marzo 24 de marzo En Guadalajara En el teatro Galerías Monterrey Compren sus boletos Ahora En Soporten Boletia.com En Boletia.com Y el After Party Oficial Con la Miguelona No Ayer lo invites Burrita ¿Por qué? Tienes que hacer lo que la Miguelona diga Ay Porque ella sabe Lo que es la vida No, no, no Y el After Party Oficial Será en Chico Muchísimas gracias a todos ustedes Recuerden que todos los martes Tenemos contenido De calidad ¿A qué horas Burrita? Pues a las 8 ¿Y qué crees? Estamos súper contentes Porque creo que en este momento Ya llegamos a los 60 mil suscriptores Y si no Vaya y suscríbase Porque no vamos a volver a grabar este pedazo Muchísimas gracias Hasta la próxima Adiós Konnichiwa No puedes estar haciendo esto La Miguelona Tú no puedes ser así Burrita Somos amponas Yo desde muy chica He pagado piso Pero eso Yo desde muy chica Sí Yo le pago protección Yo no sabía que esto existía Entre la industria De las botargas Es que esto es una rafia Turbulencia Pero no ¿Cómo le puedo hacer para sacarte de ahí? Hay que pagar mucho dinero Que yo no estoy dispuesta Y aparte Aparte ahí están todo Por ejemplo Ahí están los conectes ¿Por qué crees que grabamos con Pepe y Teo? Porque la Miguelona O sea el dinero que me pides Es para darse de ahí Claro La gente no nos quiere ¿Y por qué me mientes? Pues porque no vas a confiar No vas a confiar Porque la Miguelona Tiene un pasado muy feo Porque ella desde muy chica Suscribió violencia Ella desde muy chica Limpia para brisas Y desde muy chica Ha sido mi arma protectora Desde el quinto Ya cállate Yo no voy a permitir Eso le voy a poner una chila Desde el quinto No Turbulencia Yo me voy a quitar Rosario Turbulencia Ahorita ahí voy Es ir a ver Ya Ya No Turbulencia No No Turbulencia Ay Miguelona Te voy a partir tu madre Pincha burrita Ay Miguelona No No